La comparsa tradicional Cambas Vagos invitó a la reina Jocelyn Toro y a su comparsa Chabacos para compartir con ellos y apoyarlos en sus actividades como postulantes a coronadores del carnaval 2017. Y esta noche le hemos hecho una invitación a ella y a toda su comparsa y que lo estamos apoyando para la candidatura del 2017. Muy agradecida con la fraternidad Cambas Vagos, así que contenta y también acompañada de la comparsa Chabacos. Hemos venido a confraternizar con nuestros tíos que les llamamos de cariño los Cambas Vagos para que ellos nos ayuden, nos orienten y sobre todo nos apoyen en nuestra próxima elección que nosotros estamos postulando para ser coronadores del 2017. Mi proclamación será el 6 de octubre en el Club Social 24 de septiembre, están cordialmente invitados, así que ya comienza, se vive el carnaval en este mes de septiembre, a pocos meses de vivir el carnaval también. ¡Que viva el carnaval! ¡Fuerza Chabacos!